Stop that train, I wanna get on My baby, she is leaving me now Vuelve en la noche, den que cordura se fue No digo gracias, usa el agua, le respondo con lo sé No voy de Carpe diem ni para caerle el cien Quieres ver dentro de mí, ven y arrancarme la piel Soy lo que ves, mujer, no esperes algo mejor No busco ganar corazones, sino el cinturón de Orión Y cómo no seré ese bastardo con clase que conoces De entre litros desconozco quién soy después de las doce Soy lo que va, soy lo que fue, soy ese rap que les da la pez Y me robas el joramátame, no vuelves en la aurora, lárgate Quisieron alcanzar mi puesto, ya muy lejos los dejé Con ojos de Stevie Wonder, tú el culo de Ninel Conde Tu ausencia y la del ron, es lo único que me rompe Y ponte a tu grupo que los tiro y a cual pinos Quise encontrarme a mí mismo y me he perdido en el camino Vengo a matar la esperanza, convertido en asesino Y a tu squad ponerle muta a su gente, enseñarle su vida Explota el corazón en este beat Pan, dándole vida a las paradojas, dejando fuera lo artificial Nunca te olvides de lo principal, que todo sea por la felicidad No te descuides de cómo le das, el escrito se vuelve sonido Y en doble sentido te puede jugar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo espero que de lo mejor de mi complot Te encaja perfecto en boombox, boombox No existe stop para el vlog de este matapuca Es un asalto, manos arriba, su aguillo tira para tu nuca Si acaso te preocupan, lo que estos locos escupan Chupas y no lo disfrutan, puta, siempre tiran labias Y la pluma sigue rutas, fluyendo pues más explaya Como sayas en cada raya Comen un calo solapo, todos dicen ser las dueñas Disculpen, no me percato, pregúntenle a su aparato ¿Quién es que suena más guapo? Si menciona lo más grato, mi DJ tiene parrato Siempre esperando el impacto, juro que no me retracto Salgo intacto como pacto, causante de tus infartos